hola qué tal mi nombre es Nazaret para los que no me conocen en el día de hoy voy a hacer un vídeo sobre lentes de aliexpress pero con prescripción es decir que ustedes pueden agregarle su receta médica de una óptica para este vídeo voy a hablarles específicamente de la tienda donde los pedí que es una de las tantas tiendas que hay en aliexpress de lentes que se llama no sé si se dice así voy a poner el nombre por aquí y también voy a poner el link abajo de lo que son los lentes y bueno hay dos opciones para pedir lentes por esta tienda ya sea desde lo que es su computadora o desde el celular por ejemplo en la computadora salen muchas veces como que artículos repetidos pero por alguna razón cuando ustedes le dan clic a ese link pero en el celular no les funciona es decir que desde la computadora puede que le salgan los mismos lentes y ahí le van a dar como más opciones de lo que es poner lo que es la prescripción de los lentes y también el tipo de filtros pero en el celular si le salen como que un poquito menos de opciones y de filtros y tal vez puede que resulte un poco más difícil pedirlos por lo que es el celular en mi caso yo tenía los lentes agregados en lo que era mi cuenta aliexpress de la computadora pero una vez que los iba a pedir por alguna razón como que habían retirado lo que era el artículo de la computadora así que tuve que buscarlos nuevamente en la tienda y ya como que habían cerrado la venta de los lentes y habían puesto otro link nuevo pero de los mismos lentes pero esta vez para pedirlos por lo que era en el celular pero yo estaba interesada en que los lentes tuvieran el filtro de que no se empañen por los cambios de temperatura y bueno para el momento en el que ya los iba a pedir que les digo que cambiaron el link ya como que no tenían disponible este filtro para los lentes que yo pedí así que lo que hice fue pedir los lentes simplemente con mi receta óptica y con el filtro sencillo que es el de que es el filtro de luz azul los lentes llegaron en una caja y dentro de la caja venía lo que era este estuche que me parece que está bastante bien el estuche como tal tiene de repente como unas rayaduras o algunos detallitos por la parte de afuera pero los lentes adentro llegaron en perfecto estado vinieron así con este pañito de color chocolate aquí dentro está lo que son los el clip magnético porque traen un clip magnético para lo que es el sol y los lentes vienen así los lentes vienen así no sé si se aprecian ahí son lentes de material mixto es decir que abajo son de metal y por arriba tienen estos diseños que son en material en material de algún tipo de plástico la verdad es que yo no conozco mucho de los materiales de los lentes y las patitas son así son negras en la parte de atrás la verdad es que cuando los vi me parecieron súper bonitos y bueno ya una vez que lo tengo acá en mis manos que ya llegaron me parece que se ven como un poco delicados diría yo pero es que realmente yo nunca he tenido lentes de este tipo de materiales así que así que tal vez sea por eso que me da esa impresión ya que yo estoy acostumbrado a usar lentes de metales porque bueno me considero una persona como que media rústica no tan delicada entonces por eso me da miedo pedir como de este tipo de materiales pero voy a probar con estos de aliexpress bueno me pondré los lentes y me quedan así están un poquito sucios no los limpié no sé si se vea en la cámara y lo que son los clips son así tienen aquí lo que son los dos imanes que también están acá en el lente y tienen aquí como un clipsito para agarrarlo en la parte de aquí del centro donde donde está la unión de los lentes ahora voy a probarlo y listo así es como quedan los lentes en la parte que es para ver el sol la verdad es que me parece que se ven las cosas bastante bien no se ven tan oscuras ni tampoco tan claras que moleste la luz así que me parecen que funcionan bastante bien para quitar el clip simplemente hay que moverlos hacia arriba para quitar lo que es el clipsito este de aquí del centro ya que ellos se ponen hacia abajo para que queden bien colocados también con lo que es el imán y son así como de un filtro de espejo y por la parte de adentro tienen como si fuera una especie de filtro azul no sé si se logra ver ahí o grisoso bueno aquí se ve todo lo que es las imágenes porque tiene un filtro de espejo pero rosado la verdad es que cuando pedí estos lentes estaba un poco preocupada porque como les mencionaba en mis vídeos de aliexpress de tips para pedir por aliexpress yo les mencionaba ahí que yo les recomendaba que cuando ustedes iban a pedir algo trataran de comunicarse antes con el vendedor si es posible pedirles fotos del artículo para ver que realmente fuera igual y en este caso yo me puse en contacto con el vendedor y nunca me respondieron nunca me respondieron y realmente yo dije vaya si los pido va a ser un riesgo y bueno tome el riesgo y afortunadamente llegaron todo en buen estado al final el vendedor nunca me respondió la verdad es que el tiempo entre que lo pedí llegaron fueron cerca de 15 días más o menos que para hacer aliexpress es algo bastante rápido así que por esa parte estoy bastante satisfecha sin embargo no me siento satisfecha con lo que fue la comunicación del vendedor porque realmente fue inexistente o sea nunca me respondió los mensajes que yo le dejaba ni nada por el estilo tampoco salía ni siquiera leído y me parece algo como que bastante extraño pero el artículo como tal que son los lentes yo la verdad es que le doy 5 estrellas porque como les digo llegaron en súper buen estado lo que es la graduación está súper bien yo los comparé con los otros que tengo y se ve perfecto para mí que no veo muy bien que digamos así que la verdad es que los lentes como tal están bien la página tiene bastante variedad de aros y bueno les voy a dejar acá abajo lo que es el link del lente como tal y lo que es el link de la tienda esta es la página donde pedí los lentes y como ven salen aquí solamente que ahorita que estaba revisando parece que los lentes se agotaron y bueno cuando los lentes se agotan normalmente cuando no les da clic sale que el artículo no está disponible hasta que nuevamente lo vuelvan a agregar en este caso sale que el artículo no está disponible pero si ponemos de repente otros lentes vamos a volver atrás ponemos donde dice productos y buscamos algunos otros lentes voy a tratar de buscar unos similares que también tengan lo que es el clip magnético estos lentes de aquí que también tienen clip magnético solamente que son en un tipo de tinte color azul bueno parece que tienen varios colores ahora vamos a seleccionarlo para que vean cómo se pone lo que es la receta hola les quería decir que cometí un error ya que les había dicho que yo había pedido estos lentes por lo que era la aplicación de aliexpress en celular pero realmente los pedí en lo que es la web de aliexpress en la computadora y bueno estos lentes de aquí son el mismo link que les había mostrado anteriormente en lo que era la aplicación solamente que sabían que no estaban disponibles porque sólo están disponibles para lo que es la computadora en este caso para ustedes pedir los lentes aquí seleccionan el tipo de color que quieren en este caso yo seleccioné los rosados ponen si su visión es progresiva o monofocal que sería sin visión visión única y yo puse visión única y ahí automáticamente cuando lo presionan les va a ser una tablita para poner lo que es su receta médica de ojo derecho e izquierdo también si ustedes necesitan les permite poner el axis como yo no he puesto los valores esto de aquí no me deja ponerlos de acá de hecho tengo que poner un número de cilindro para poder que me abra la opción de axis y ven así que también les permite poner lo que es la distancia popular si quieren ponerla de ojo derecho izquierdo o si quieren poner una completa para los dos ojos y ustedes hay simplemente le dan a lo que es guardar voy a decir voy a seleccionar una distancia popular cualquiera para que ustedes vean y bueno en este caso de aquí me pone los lentes negros porque parece que son unos lentes un poco más grandes y como yo puse un número cualquiera aquí está lo que son los filtros el foto brown el foto brown creo que son los lentes anti reflejo foto grey creo que son los foto cromáticos los anti blue ray son el filtro de luz azul y yo creo no estoy seguro que el anti blue ray más foto grey son los lentes foto cromáticos que se cambian de color si les pega el sol se oscurecen no estoy segura realmente pero creo que es así y bueno ustedes seleccionan todas las opciones y cuando le dan a comprar les va a salir el precio con lo que son las tasas de venta o impuestos en este caso vamos a dejar que cargue en este caso me sale que serían 60 a 75 con el filtro que yo le puse que fue el de foto cromático y filtro de luz azul pero realmente los que yo pedí solamente eran filtro de luz azul así que se dieron en 52 dólares más o menos esto ha sido todo por el vídeo de hoy hasta la próxima